Pedacito de mi vida No te encuentro, yo te busco todavía No atormentes más mi amor, no hagas más grande el dolor Que no ves, hay amor Dime, dime dónde estás, yo quiero irte a buscar Porque ya no aguanto más Pidita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pidita mía Mírate por ti, yo estoy, yo estoy, yo estoy Muy sola y muy triste Pidita mía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte y de buscar De buscarte y no te encuentro Pidita! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Vacare! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Vivita mía! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vivita mía? Mira que por ti yo estoy, yo estoy, yo estoy Muy sola y muy triste ¡Vivita mía! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte y de buscar De buscarte y no te encuentro ¿Verdad? ¿Dónde estás? 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 Que no te encuentro ¡Yeah! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias.